... ...y para conocer nuestra propia cultura y la de los demás... ...nos va a hacer mucho más ricos y mucho más libres. Que sea un lugar de encuentro, de creación de ciudadanía, de respeto, en el que todo el mundo se encuentre que tiene cabida lo que está haciendo. Que la gente más joven, los artistas emergentes tengan un espacio en el que tengan su casa, tengan un espacio al que puedan venir y en el que puedan encontrar estímulos, pero también aportar lo que están haciendo. Lo que queremos es que sean espacios donde los creadores locales tengan su lugar y donde las industrias culturales locales tengan su lugar. Y lo que queremos es potenciar precisamente a esos creadores locales y a esas industrias culturales locales. Tener un espacio que esté interesado en una pluralidad me parece como tener un aliado maravilloso. Que es el mejor aliado que yo he tenido en muchos años. Mi anhelo es lo mismo que el documento de la Estrategia de Cultura y Desarrollo de la AESI, que es la cultura para el desarrollo. La agencia a través de su red de centros está incidiendo en que la cultura se rejerarquice y realmente le ayude a los ciudadanos, a las comunidades locales a transformar su vida, en definitiva a vivir mejor. Que alguien tenga herramientas para su propio desarrollo. Que sean ellos los que sean los actores de sus cambios y de su desarrollo. La cultura es transversal, aparece en todos los sectores de la economía y puede tener una incidencia destacable en el desarrollo del país. La cultura es importante para la identificación. Es el arma que le sirve para identificarse como ciudadanos universales. En una ciudad donde es difícil tejer tus ideas, en una ciudad donde es difícil soñar, el centro cultural está poniendo color a la vida de esta ciudad. La cultura es importante para la identificación. La cultura es importante para la identificación. Transmitir información sobre la cultura española, pero también al revés. Lo que ha hecho es eso, dialogar permanentemente con nosotros. La EFIS tenía una gran importancia por ser un espacio de libertad. Que ha priorizado temáticas urgentes en cuanto a lo social, lo político. El desarrollo de los derechos humanos, el acceso a la cultura. El género, diversidad. Interculturalidad. La inclusión. Y de repente encontrar algo con un contenido tan potente es como que te atraganta. Así que decís, ah, para esto existe el arte, es verdad. Y es muy grato ver lo que están haciendo. Hacer la cultura sin miedo. El centro cultural es como una segunda casa. El centro es una casa de todos. Ha servido de casa abierta. Es como una casa. Es un lugar que invita a pasar y que te invita a participar de la experiencia de la cultura y del arte. El lugar a donde pueda ir la gente a hablar, hacer, ver, participar de cultura. Simplemente el deseo de hacer y el deseo de recibir. Es un lugar que además se mezcla a todo tipo de gentes, de todos los estratos sociales y eso creo que es fundamental. El centro apunta a un público diverso y el poder trabajar de la diversidad es una complicación y a la vez es un gran atractivo. Que tiene una actividad cultural rica y constante y variada. Hacemos muchos talleres, muchos seminarios. Tiene talleres, que tiene internet, que tiene biblioteca, que se integra al vecindario. Disfrutar de actividades que sean gratuitas. Entonces todas las personas tienen acceso a cosas nuevas. Otra cosa importante de los centros culturales es la red que han establecido estos centros culturales. Toda una serie de contactos y una red de intercambio y de trabajo. Supone estar organizados y coordinados desde la sede central pero también entre nosotros. Y rentabilizamos las actividades de cada uno. Intercambiamos mucho conocimiento y siempre estamos en contacto. Contar con esta red de apoyo tan importante que no solo es de los centros culturales sino teniendo un montón de profesionales que están vinculados a ellos. Es una gran fortaleza que tiene la ESIC. La colaboración es la rama del futuro. Si no se trabaja de manera conjunta no podemos trabajar. Un asunto que tiene que ver con la renovación, con la frescura. Obliga a salir de su propia piel y obliga al tránsito. El VAI contribuye bastante para la creación y para el fortalecimiento de redes. Todo su trabajo trata de hacerlo con otras instituciones, ya sean de carácter público, semipúblico o privado. Las instituciones culturales más importantes de nuestro medio. El trabajar con la comunidad muy de cerca. Aceptar que todos los representantes de los distintos actores de la comunidad le aportaran su idea. Compartimos una serie de proyectos. A través del programa de itinerancias. Que hay que articularlas con los otros centros vecinos. Pero también compartimos... Iniciativas propias que estamos teniendo entre los propios centros. Que desde cada centro se propone la sede central. Estos son los proyectos en red. Vamos a fortalecer cada vez más la descentralización de las actividades. Crecer para nosotros quiere decir, sobre todo, dirigirnos a nuevos públicos. Nuevos públicos etarios y nuevos públicos sociales. Cada vez más gente, conocernos mejor y saber que somos un espacio abierto para todos. Es que no hay futuro si no hay día a día. Bienvenidos a casa. Gracias. 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 Gracias.